¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien, hoy chicos probamos al nuevo Samodas, así es chicos Hace un momento grabé un video, de hecho este video lo estoy repitiendo Y de hecho me desayuné ya, me comí mi flanecito, mi yogurcito, mi manzanita Y al final de cuentas, ¿qué creen que sucedió? Este, no se grabó el sonido Me estresé, este, así que disculpen para los que no les gusta que fume, ni modo Chupen chorizo con huevos mientras, así que vamos a disfrutar y probar Cómo funcionan los Samodas, ¿va? En el otro video, pues fue más natural porque nunca lo había usado, ahorita ya lució un poquito Así que, miren, para empezar, el jalato pega agua, el koala fuego, fuego, el dragoncito desechiza El koala cura, el jalato jala objetivos, el tofu intercambia posiciones con los aliados Y el jabalí empuja y pone en estado pesado cuando usa simbiosis Vamos a probar primero el jalato Como podrán ver, el personaje que yo estoy utilizando Tiene 805 de suerte Y 65 daños fijos No está muy fuerte, de hecho si se fijan esto no da suerte No da suerte, no da suerte, no da suerte, no tengo montura de suerte Ok O sea, me faltan unos 200 suerte Baja 300 Ahora Este ataque que ven aquí, que se llama comunión Tengas la cantidad de invocaciones que tengas Le da PA a todas tus invocaciones A todas Está muy padre No importa en qué lugar del mapa estén A todas les da Ahora, quiero que observen bien este ataque agarra azotadora Es elemento agua Pero lo que hace es que cada vez que le pegas al objetivo Aumenta los daños de tus criaturas para que peguen más Miren Ahorita estaba pegando 300 el jalato y 170 el koala ¿Vieron? Aumentó el daño De las dos Ahora Este ataque que ven aquí, que se llama favoritismo Que es uno de los ataques Más curiosos de los amodas Lo que hace es Le da PA a tus aliados Si es un aliado normal, es como chute motivador Pero si le das una invocación Lo que hace es Tragarse, comerse literalmente a las demás invocaciones Y se poncha, hace ese grandote Aumenta su daño, su vitalidad y todo Miren, ahora lo que va a pegar Y eso que no se agarra azotadora ¿Qué pasa si uso ahora yo dos garras azotadoras? Vamos a ver cuánto pega ¿Están poniendo atención? Tiene un ataque bien curioso que me llamó la atención Que se llama Martir Este que ven aquí Lo que hace Martir es que cuando muere la invocación Si durante dos turnos la invocación muere Este inflige daños en zona Que son como 500 lo que vieron Ahora, hay varias formas para que muera la invocación Por ejemplo Vamos a usar otro falato Luego esto que se ve aquí es enseñamiento Es para que las invocaciones Ataquen al objetivo Que tú escojas Todas las del mapa Y aumenta sus daños poquito No se crean, no aumentó los daños Y pega tantito, miren Todo el mapa Todo, miren Andas aquí Enseñamiento, miren Ahora le vamos a pegar Y vamos a usar este de aquí Y ahora van a pegar los dos jalatos Les faltó PA De hecho necesitan 8 PA para pegar los dos Ya puedo sacar otro jalato Está monstruoso esto Pero bueno Vamos a sacar otra invocación Quiero que vean lo siguiente Es una de las cosas que más me gustó Vamos a hacerlo Vamos a darle favoritismo Se hizo grandotote Vamos a darle Dos azotadoras Vamos a ver cuánto pega Ouch Pero miren Hay un combo que se puede usar Que yo estoy viendo Que es este Mártir Vean Son una o dos casillas alrededor Por ejemplo Si yo Mato automáticamente el jalato Vean lo que pasa Puedes hacer combos Así destructivos Muy pasado de lanza Y el ataque más fuerte de agua Es este que está aquí Es tumulto Es por si no quieres Bosquear Pegas Vean Pega bastante bien Y para que vean la diferencia Vamos a usar una hacha Lamelas Para que vean O sea Pega bastante bien Y tiene buen alcance De hecho tiene un alcance Más que la garra azotadora Pero lo que hace la garra azotadora Es que las invocaciones Peguen más Está muy interesante En los amoras De hecho Algo que me gustó mucho Vamos por sus ataques especiales Ahora va Por ejemplo No, no es por ejemplo Mejor dicho Miren El jalato Su ataque especial es Cuando yo lo controlo Que jale A los enemigos Wow Por ejemplo Aquí Puedo usar mártir Mato al jalato Y si tengo Tres enemigos Alrededor Les bajo a todos Esa cantidad O sea Está súper bien Súper, súper bien Ahora vamos a usar El tohu Pasamos turno Le damos simbiosis Y está interesante Lo del tohu Porque vean Intercambia posición Con su ataque especial Con un aliado Eh Aliado objetivo Puede ser invocación Lo que tú quieras Vean Está interesante Pero También Como para posicionar No me gustó Por ejemplo Saco jabalí Quiero escaparme De una situación Aquí hay un ataque de fuego Que se llama sustitución Que hace totalmente Lo mismo que el tohu Intercambias Con la invocación Pero la matas Pero ojo Si la invocación Con la que intercambias Tiene Favoritismo Le quita favoritismo Y no se muere Ahora vamos a utilizar El dragón El famosísimo dragón Si se fijan Sigue bajando Bien Lo tengo el 6 Y Lo que ya no da Son daños Eso no me gustó Pero por ejemplo Les voy a dar favoritismo Bueno Simbiosis perdón Su ataque especial Es este Inflige daños Cuerpo a cuerpo Y da incurable Dos turnos Incurable Luego deshechizas O pegas O sea Está súper bien El dragón Súper súper bien Por ejemplo Ahora El koala Lo que hace Su ataque especial Es curar A todos Miren Vamos a bajarle Vida A mis criaturitas El koala Ya cura Por defecto Pero con su ataque especial Pega y cura O sea O sea Es algo Interesante Lo que no sé Si se cura El solo Así que Por qué no Nos fijamos Si se cura El solo Este ataque Que ven aquí Que se llama Borrasca Está padre Está padre Si se lo lanzas A una invocación Empuja Al objetivo Y le da Este mismo Daño Que acaban De ver Vamos Primero A usar Simbiosis Perfecto Con el koala Listo Y vean Este es el ataque Pego Y no sé Por qué No cura Mis aliados Ah Cura En zona Alrededor Del objetivo Ya El topo Estaba lejos Es una zonita De cuatro A lo mejor Bueno Tres Seis Todo lo alrededor La verdad Hay algo Que no me he fijado Vamos a ver Este ataque Que está aquí Así me explico Lo que quiero hacer ¿No? Wow Eso no lo sabía Martil Puedes utilizarlo En cualquier invocación O sea Puedes hacer Un combo Uy Cuánto vale De seis PA Por ejemplo Pero es cada dos turnos Ok Halato Este vamos a usar Comunión Le da dos de PA A todos tus aliados El problema es que El halato Ya no puede pegar Dos veces Solo con Un comunión Le bajaron PA Tienes que darle También favoritismo Vamos a darle favoritismo Ya lo mató Listo chicos Sinceramente Pandilla A mi me está Llamando mucho La atención En los amodas Está potente Está potente De hecho Ahora cura bestial Cura en zona Miren Cura en zona Chute Este Desplazamiento Salido O sea Si se fijan Favoritismo No le dio PA Ahorita Este tenía aliados Pero esto fue algo De lo que más me gustó Esto Hacer este combito Pum Uy Le bajó un poquito Ahí va el halato Se lo comió Se lo comió Se lo comió Se lo comió Ustedes que opinan chicos Se los amodas Quedó roto No le quedó roto Y ahorita lo estoy probando En agua Porque pues Si se fijan Tengo 536 PT Es para dropear Esta cuenta Nomás Quieren que haga colisos Con ella Que la arme Revienten el botón De likes No sean malitos Dale like Si te ha gustado el video Ojo Que tú puedes Coger ahora el objetivo Con este ataque A las invocaciones Les dices Ve y atácame a este tipo Y van y lo atacan Con enseñamiento Golpe Crujidor es lo mismo Cuervo Bueno Garra Spectral Ahora Pega doble daño Porque el siguiente te cura Miren Está interesante Garra Spectral O sea Está muy interesante Y Está muy bueno Los amodas O sea Realmente está muy bueno Chicos Muerte Está sorprendente Chicos A mí Me gustó mucho Pienso yo que Si voy a Armarlo para hacer coliseos Chicos Déjame tú En la caja de comentarios Que fue Lo que más te gustó De los amodas Que no te gustó Que elemento te gustó Quieres que lo pruebe De agilidad y de fuego Los pruebo No sería mala idea Ya no va a haber Os amodas de tierra Lo que estoy viendo No hay ataques de tierra Será pura Pura arma Si lo haces de fuerza A lo que veo De hecho pues ya todo Te cobra uno Por Por todo Pero bueno Chayito chito Bye bye Comigo vos con chulizo Los quiero a los amolos Los chico un loro Chicos Gracias por verme Revienta el botón de likes Y pues Tú tienes la última opinión En lo personal Me gustó mucho Me gustó mucho Está haciendo un chingo de calor Pandilla Bye bye Y vamos a comer Wee Busco un chulizo